Comunicación con nuestro compañero Carlos Aquino. ¿Qué es lo que está pasando en la zona en la que estás? Porque tengo entendido que como 60 conductores de camiones de gran porte están allí totalmente varados, sin la posibilidad de avanzar y esto tiene que ver con trabajos que están realizando en el tramo San Vicente Pancholo en Villa Gatimí. ¿Es así, Carlos? Sí, buen día, compañera. Efectivamente, 60 camiones. Hace 15 días están varados en este tramo donde se está construyendo asfaltado. Tramo San Vicente, en este caso Estrellita con Marqueti. Ya en el distrito de Villa Gatimí, departamento de Canemiu. San Pedro con Canemiu, precisamente este tramo para unir este asfaltado de todos los departamentos. En ese lugar están varados los camiones desde hace 15 días y están desesperados porque ya no cuentan con provistas siquiera. Según dicen ellos, la empresa Ecomipa es la encargada de los trabajos y se desvió una parte del arroyo Itanana para la construcción de puentes y se inundó parte de este tramo y esperan que la empresa llegue hasta el lugar. De hecho, está su campamento a solo 3 kilómetros de 100, donde están todas las maquinarias. Ellos solicitan que puedan hacer una perfilada, como así también tratar de desviar nuevamente este cauce para que ellos puedan cruzar e irse hasta Asunción, hasta el puerto de Asunción, donde tienen que llevar la carga de maíz que están en sus camiones. Impresionante la situación, nos decían, y esperan la pronta presencia de funcionarios de esta empresa para poder salir de este aislamiento en que han quedado porque la situación se agrava porque ya no cuentan con líderes, con provistas para seguir manteniéndose en ese lugar, Carolina. Exacto, sí, la respuesta por parte de la empresa que estás mencionando y corresponde también a alguna respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas. Es bien complejo lo que estamos observando y hay que tener en cuenta también esta necesidad que tienen los conductores que están allí en esas condiciones desde hace 15 días. Y una noticia positiva tiene que ver con la evolución favorable de don Luis Galdino, quien había sido.